Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday PiliTutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles la última oferta de decoraciones para compra con diamantes de esta época de Halloween. La temporada tenebrosa en Heyday está llegando a su fin. Muchas decoraciones tuvimos para comprar con nuestros diamantes con grandes descuentos. Hoy es el turno de las dos últimas decoraciones más lindas y tenebrosas de esta época, las plantas carnívoras. La primera de estas ofertas, la planta aterradora, una hermosa planta carnívora roja con grandes pestañas y muy seductora. Usualmente puedes comprarla en esta época por 50 diamantes, pero hoy y en estos próximos días podrás conseguirla por 35 diamantes. Es decir, está disponible para la compra con un 35% de descuento. Y la otra decoración será la planta carnívora, una enojona planta con aires de pegarnos y querernos dar muchos sustos. Usualmente esta planta puedes comprarla por 50 diamantes también, pero podrás conseguirla estos días con un 20% de descuento. También recuerda que tenemos disponible desde ayer el sendero de Halloween, pero este sí deberás comprarlo con dinero real. Un hermoso camino que solo puedes encontrar si estás de suerte en la Rueda de la Fortuna, pero estos días podrás comprar 5 de estos senderos por tan solo un dólar. Estas ofertas no durarán mucho, si te gusta alguna es mejor que la compres en cuanto puedas, pues es posible que si te tardas ya no la encuentres. Estas ofertas se activaron hace pocas horas y estarán disponibles solo hasta el 31 de octubre. Si aún no sabes cómo lucen estas decoraciones, puedes visitar la granja de Greg o la de tus amigos para que puedas decidirte a comprarlas o no. Ahora que sabes de estas ofertas, ¿estás dispuesto a comprar alguna de ellas? Y hasta aquí, toda la información de estas últimas ofertas de Halloween que puedes comprar con los diamantes de tu granja. ¿A ti qué te parecieron estas ofertas a lo largo de todo este mes? ¿Te gustaría que siguieran apareciendo decoraciones especiales según la época del año? Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si llegaste de casualidad, no olvides suscribirte y compartir con todos tus amigos. Si realizas alguna compra en tu granja, recuerda escribir el código de tu creador favorito. Mi código es PiliTutoriales. Yo por el momento me despido deseándoles lo mejor. Que tengan un buen día, tarde o noche y que estén muy bien. Chao, chao.